Llegó el día de reconocer el escenario, por la mañana Uruguay entrenó en el estadio Pascual Guerrero Fútbol y en hora confirmación del equipo por parte de Berseri, un equipo que tiene sí confirmado al capitán ¿Serán los dos que jueguen, los candidatos a ganar el grupo? Porque la gente acá y el periodismo internacional dice Portugal-Uruguay los candidatos a ganar las llaves No, bueno, nosotros no nos guiamos por lo que dice la gente Yo creo que nosotros tenemos que confiar en el trabajo que hicimos El proceso que hace mucho tiempo Y bueno, la verdad que la base es el sudamericano Y bueno, hay unos compañeros nuevos que se unieron muy bien al grupo y eso es importante Una buena preparación Sí, una buena preparación, una buena preparación Ya que hace tiempo después el sudamericano pusimos a trabajar Algunos que llegamos después, porque veníamos de Europa Pero bueno, muy contento por eso Uno viendo a aquel sudamericano ganando, empatando, perdiendo Veía que esta selección estaba para jugarle igual a cualquiera Y me da la sensación antes de arrancar el campeonato del mundo Y por la preparación que tuvieron, que esto va a ser así Sí, sí, vamos a jugarle igual a cualquiera Sabemos que Portugal es favorito del grupo Pero también es favorito de salir campeón del torneo Pero bueno, nosotros estamos, como te dije antes Confiamos en el trabajo y bueno, con muchas ganas Dicen que no hay equipo que gane que no tenga solvencia en el arco En Cofenalco, complejo donde entrenan habitualmente los celestes Tarea específica para Hichazo, el arquero titular Como en todo campeonato habrá buenas, regulares y malas Habrá broncas y satisfacciones Pero creo que deben disfrutar este momento que están pasando Ustedes se ganaron este pasaje al mundial Sin duda, sin duda Lo hablamos con los compañeros Del momento que llegan mal al aeropuerto Y el recibimiento fue algo muy lindo Lo estamos disfrutando cada momento Con la responsabilidad que se merece Pero sabiendo que es un mundial Es una oportunidad quizás única Bueno, para ello nos hemos preparado Espero que la preparación se vea plasmada en el campo de juego Gracias por ver el video